Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista martes 15 de agosto. Como lo ha anticipado, ya está conmigo Rommel Rodríguez, economista e investigador de funda. Y con Rommel vamos a platicar de la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre el Presupuesto General del Estado 2017. Rommel, qué gusto encontrarnos nuevamente. Bienvenido a TVX. Un gusto, Carlos, por la invitación. Un gusto abordar estos temas que creo que deben de ser de un interés para toda la ciudadanía. Especialmente una resolución de este tipo que proviene de los magistrados y toca un tema tan importante como es el Presupuesto General de la Nación. Ciertamente, Rommel, esto ha generado una discusión importante. No solo esta sentencia, sentencias previas de la Sala de lo Constitucional que tienen que ver con el campo de las finanzas públicas. Es un área en principio que uno puede creer solo del ámbito de la economía y bajo el tema de los números, discusiones presupuestarias. Pero tiene una implicación derivada de decisiones políticas y jurídicas. Pero me gustaría iniciar la entrevista con esto, Rommel, desde tu perspectiva como economista. ¿Cómo se puede analizar la decisión de los magistrados en el área de política presupuestaria del gobierno? Considerando lo siguiente, esta sentencia es del 26 de julio y declaró inconstitucional la ley del presupuesto general derivado por el desfinanciamiento de partidas específicas. Pero desde tu lectura como economista, ¿cómo podemos analizar esta decisión en el campo del presupuesto? Bueno, en primer lugar, se ha venido dando un desarrollo, no solamente en materia estrictamente jurídica, como desarrollan de alguna forma los magistrados en su sentencia, sino que también desde la perspectiva económica, que el presupuesto general de la nación es, por decirlo de alguna manera, el mecanismo que el Estado utiliza en concretar y buscar el cumplimiento de los derechos humanos, digamos, el derecho económico, social y cultural, los derechos fundamentales de la ciudadanía en general. Entonces, en ese sentido, el presupuesto es ese mecanismo, digamos, que el Estado utiliza, en el cual acopia tanto los ingresos como los gastos, para que todo aquello que está establecido en la Constitución, ¿verdad? Y, por cierto, son los magistrados, digamos, de la sala de lo constitucional. Recordemos el artículo 1 de la Constitución, donde habla de la educación, de los derechos a educación, a salud, a servicios sociales básicos que tiene todo salvadoreño, toda salvadoreña, ¿no? Entonces, el presupuesto es eso, ¿no? Ellos lo desarrollan ahí, en ese marco, ¿verdad? En ese contexto de cómo el presupuesto va a servir para concretar todos esos aspectos. Ahora bien, ya en el plano más técnico económico, está en la Constitución como algo aspiracional, ¿verdad? Algo que se busca, digamos, con el presupuesto, pero que requiere su técnica, ¿no? Y en ese sentido, están tres componentes ahí muy importantes, y entiendo que la persona que puso la demanda hablaba de que si se cumplía el tema del equilibrio presupuestario, ¿verdad? Si se cumplía el tema de la unidad, ¿verdad? Y de universabilidad del presupuesto, y son precisamente esos elementos que se van abordando. Estos elementos, digamos, tienen una concreción técnica, aunque hay que decirlo que también tienen una doctrina jurídica. O sea, la universalidad es que sí en ese presupuesto que se presentó están todos los ingresos, ¿verdad? Y todos los gastos que el Estado ha previsto que va a tener durante un ejercicio fiscal, ¿no? La unidad es que si están, digamos, representadas todos los presupuestos de las instituciones autónomas y del gobierno central en ese momento, ¿verdad? Si están ahí concentrados en ese presupuesto general del Estado. Y el equilibrio presupuestario, bueno, sí, estos ingresos y los gastos, ¿verdad? No generan déficit, sino que tienen que estar equiparados, tienen que estar, nosotros decimos, técnicamente cuadrados, ¿verdad? Para que no haya un desbalance, ¿verdad? Y de tal manera que cuando se realiza el presupuesto, no se enfrente, digamos, en el momento de que se está ejecutando el presupuesto, de que no hay recursos, ¿verdad? Sino que ya está, digamos, previsto esos ingresos y su correspondiente gasto que se va a enfrentar durante el ejercicio fiscal. Rommel, un aspecto que también generó discusión y que aparece en el punto número uno del fallo de la Sala de lo Constitucional referido al Presupuesto General 2017, menciona que los órganos ejecutivo y legislativo deben tomar medidas necesarias para evitar aprobación de gastos no prioritarios, excesivos o injustificados que no tienen correspondencia con la situación fiscal y financiera del Estado. Y en función de esta argumentación que aparece en el fallo de la Sala de lo Constitucional, me deriva esta pregunta. ¿Puede un órgano jurisdiccional definir los gastos prioritarios? ¿Qué es un gasto prioritario y qué no es tanto para el órgano ejecutivo como para el órgano legislativo? Sí, yo creo que ese es el punto como de discusión, ¿verdad? Como el punto más, si es posible ser más concreto, de discordia entre órganos. Porque de alguna forma, como la tradición enseña, ¿no? Que estos tribunales constitucionales, digamos, o salas de lo constitucional en el caso salvadoreño, quizás lo tradicional es decir si es o no constitucional el presupuesto, ¿verdad? O es inconstitucional, ¿verdad? Dicho de otra forma. Y que de allí lo que le corresponde a la entidad, ya sea a la Asamblea Legislativa, a la ejecutiva, que ellos tomen las medidas prudentes para equilibrarlo nuevamente. Pero en este caso tenemos una sentencia, digamos, por decirlo así, que va más allá, ¿verdad? Y que dice claramente, digamos, que hay algunos gastos suntuarios en el ejecutivo que deberían de quedar fuera, ¿verdad? Está el caso de los seguros que tienen algunos funcionarios públicos, ¿verdad? Que deberían de ser eliminados y debería de ser una consideración especial. Algunos que aún se mantengan. El caso de las compras de viajes, ¿verdad? De camionetas de lujos, todo esto debería de ser expulsado, dicen ellos, gradualmente, ¿verdad? Entonces, estos elementos, digamos, son los que ponen como más en tela de discusión la sentencia. Y lo digo porque la sentencia, a diferencia de otras sentencias, aunque ellos hablan ya que ha habido un precedente, que es el caso cuando ellos, por decirlo así, se metieron a hablar del tema de que fue declarado inconstitucional los hacinamientos en las cárceles, ¿no? Son fallos de naturaleza, entiendo yo, de carácter estructural. Es decir que, en este caso, las autoridades constitucionales del país, en este caso los magistrados, entran, digamos, por decirlo así, por la puerta grande, ¿verdad? Y hacen un fallo estructural en el que ordenan lo que corresponde a la política pública en un ámbito que usualmente no les corresponde, porque la Constitución establece que el encargado, digamos, de velar por el tema de la hacienda pública es el órgano ejecutivo en el ramo correspondiente, que en este caso es el Ministerio de Hacienda, ¿no? Pero ellos entran, digamos, por decirlo así, con todo, ¿verdad? Y ordenan, digamos, que se restablezca ese equilibrio presupuestario, ¿verdad? Que no está incluido lo que corresponde al pago del fideicomiso de obligaciones previsionales, no está incluido lo que corresponde al pago del ITSFA, ¿verdad? De las jubilaciones del ITSFA, que no están bien estimadas las devoluciones de IVA, ¿verdad? Las devoluciones del impuesto sobre la renta, pero además de eso, ¿verdad? Dicen que también para equilibrarlo, ¿verdad? Tienen que expulsarse de aquí en adelante, ¿no? El siguiente ejercicio fiscal es porque ellos siempre incluso han destacado que van a estar pendientes de eso. Todos aquellos gastos suntuarios que ellos consideran que no están de acorde a la realidad fiscal del país. Entonces, ese es como el elemento bien importante, ¿verdad? Que se da esa introducción, se da ese fallo de carácter estructural, digamos, en ese sentido es relevante porque toca por parte de los magistrados de la Sala Constitucional, de la Sala Constitucional, un tema tan delicado, ¿verdad? Y tan técnico como es la política presupuestaria del país. Y entonces también ahí queda otra pregunta. Si es un fallo estructural y si los fallos estructurales se acostumbran, digamos, que entran por la puerta grande, ¿verdad? Y se meten y le ordenan la casa a la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Y creo que es una de las objeciones que han hecho algunos especialistas. ¿Por qué no tocó el tema de los ingresos, verdad? ¿Por qué equilibrar si el presupuesto es una unidad, verdad, que contiene ingresos y gastos? ¿Por qué solamente hacer el ajuste por el lado de los gastos y no hablar también de los esfuerzos que corresponden en los ingresos, no? Vamos a ampliar un poco este punto que me parece muy interesante en la segunda parte de la entrevista, Romel, el tema de discusión sobre los ingresos y que tiene que ver sobre la configuración de las finanzas públicas reflejadas también en el presupuesto. Pero un aspecto previo que me llamaba mucho la atención mientras tú dabas tu intervención en este momento era sobre, bueno, se tuvo que ir por una vía poco usual. Poco usual me refiero a través de una instancia jurisdiccional, a través de la sala de lo constitucional del órgano judicial. En principio uno puede creer que estas decisiones que son de un campo estructural, de política pública, que son claves para las actividades estatales, se debe de liberar en un espacio de una arena siquiera es político institucional. Estamos hablando diputados, diputadas, grupos parlamentarios, órganos ejecutivos, pero se fue por una vía poco usual. También nos da un poco la idea, pareciera ser como que estuvieran, no sé si agotadas, pero no hay mucho avance en el proceso de negociación entre las partes en el escenario más legislativo, si lo queremos llamar así, o más político dentro de los partidos. Efectivamente, de hecho, comentando entre colegas, me decía alguien, o sea, realmente la verdadera ley, por decirlo así, de responsabilidad fiscal, que por cierto se aprobó a finales del año pasado, no es esa ley, sino que es esta resolución de la sala de lo constitucional. Porque esta, digamos que ya fue emitida, digamos, por los magistrados, y que han destacado que van a tenerle dando seguimiento, ¿verdad? Y que han ordenado también, en este caso a la Corte de Cuentas, que va a tener que reportar cómo se ha ido implementando, es la que realmente le va a meter más presión a una ley de responsabilidad fiscal que se había aprobado ya entre acuerdo entre partidos políticos, ¿verdad? Y que también había tenido una participación mínima, ¿verdad? Pero sí alguna ciudadanía, ¿verdad? Entonces, quizás eso es lo importante, digamos, de este tipo de fallos, ¿verdad? Yo no soy abogado, no soy experto en derecho, pero sí, digamos, la capacidad, si se le puede llamar así, coercitiva, digamos, que tiene en este caso la sala de ordenar y de decir que se ordenen, digamos, las finanzas públicas un poco a la fuerza. Ahora, ahí viene el caso, ¿no? Ordenarse más por el lado del gasto, ¿verdad? Y no dejando mucho espacio para hablar sobre el tema de los ingresos fiscales, ¿verdad? Quiero aprovechar, Rommel, y pedir la producción que proyecten una imagen que me generó mucho interés. Es una pregunta generadora que el economista Berner Peña de ISEFI publicó en un artículo, un artículo de opinión del ISEFI. Les puedo pedir, por favor, a producción si pueden proyectar esa imagen y lanza una pregunta que me llama la atención. ¿Tienen los magistrados, se refiere a los de la sala de lo constitucional, las competencias profesionales y constitucionales para compartir la dirección de política fiscal con el Ministerio de Hacienda? La pregunta es provocadora porque, primero, ponen debate si los magistrados son competentes a nivel profesional, pero también constitucional, para compartir la dirección. Esto es interesante, compartir la dirección de la política fiscal con el Ministerio de Hacienda. Recién en tu primera intervención mencionabas, la política fiscal es una de las atribuciones que tiene el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. ¿Qué pensamos de esta interrogante? Definitivamente que, ante la pregunta que hace Berner, ¿verdad? La respuesta llana y clara, decíamos, desde la perspectiva así tradicional es que no, ¿verdad? Los señores magistrados, bueno, son especialistas, digamos, y autoridades en derechos, ¿no? Y especialmente en el ámbito de los derechos humanos, tengo sabido, pero no en el arte, digamos, y técnica de la política fiscal. Sin embargo, hay que comprender, digamos, como establece la Constitución y también un marco democrático que una vez emitida esta sentencia, ¿verdad? Lo que corre es su obligatorio cumplimiento, ¿verdad? En el marco y el contexto, digamos, de la institucionalidad del país. Entonces, quiero hacer esa salvedad. Eso no quita, como lo ha reconocido el mismo magistrado Rodolfo González en otros espacios, de que no se den estos ámbitos como el que tenemos ahorita de discusión, ¿verdad? Quizás en la academia, digamos, y en otros entornos para reflexionar sobre el impacto y la naturaleza de estas sentencias. Una de esas preguntas sería, muy importante, es que si los magistrados abren el impacto económico que tendrá el ajuste en las finanzas públicas a partir de las resoluciones que ellos han destacado, ¿verdad? O sea, que ahí se habla de recortar incrementos de sueldo, ¿verdad? Prestaciones sociales para algunos empleados públicos, la compra de algunos elementos, digamos, que son necesarios para funcionamiento del Estado, ¿no? Pero también, por otro lado, ellos desarrollan en su sentencia. Y esto es un elemento muy importante a tener presente. Se basan también en derecho comparado con otras sentencias a nivel internacional, como en el caso de Brown y el Board de Educación de los Estados Unidos, Grutbun y el caso de la República de Sudáfrica, y otros par de casos de Latinoamérica, el cual no se debe entender como una intromisión, ¿verdad? Sino un trabajo conjunto, dicen ellos, ¿verdad? Pero evidentemente el Ejecutivo ha expresado que no lo ha visto así. Lo ha expresado el señor presidente y lo ha expresado también el secretario técnico de la Presidencia, lo ha expresado el ministro también de Hacienda, ¿verdad? Sino que ellos están interesados en que se vea como un trabajo conjunto orientado y ahí sí le corresponde a ellos, ¿verdad? Y de hecho, de ahí viene toda la doctrina o la visión que ellos van desarrollando en buena parte de la sentencia orientado al cumplimiento de los derechos fundamentales. Es decir, hay recursos limitados, no hay recursos suficientes para todos, entonces va a ser necesario a la hora de equilibrar el presupuesto sacar todo aquello que es innecesario o lo que es irrelevante. Y ahí viene una pregunta muy importante, ¿qué es lo innecesario y qué es lo irrelevante, verdad? Y el ministro, por cierto, de Hacienda sacó un comunicado por estos días, ¿verdad? Donde pregunta que le expliquen, ¿verdad? Porque para evitar conflictos, ¿no? Y creo que el ministro tiene mucha razón en solicitar eso, ¿verdad? Entonces, se da, digamos, esa, si se puede llamar así, intromisión, ¿verdad? Orientada a velar por los derechos fundamentales de las personas menos favorecidas, según la explicación de los magistrados, ¿verdad? Sacando, en este caso, todos aquellos beneficios que pueden tener altos funcionarios, ¿verdad? Que eso tiene un costo seguro de altos funcionarios, gastos de lujo de altos funcionarios, ¿verdad? Y que ese dinero sea reorientado a, por ejemplo, comprar medicamentos, ¿verdad? Que sabemos que tenemos escasez en las redes públicas de hospitales. Entonces, esa es como la visión que ellos expresan allí, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, Rommel, pero en el segundo bloque hablaremos justamente de las consideraciones que publicó recientemente el Ministerio de Hacienda ante la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos. La primera emisión de Informa TVX con Rommel Rodríguez, economista e investigador de la FUNDE. Con él estamos analizando la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre el Presupuesto General 2017. Hay un aspecto que me llama la atención, Rommel, lo hablábamos antes de entrar al aire, y es hacerte esta pregunta. ¿Consideras vos, al revisar la sentencia, los fallos y los alegatos que emite la Sala de lo Constitucional, hay una lectura causal de esto? Es decir, ¿hay una correspondencia entre lo que ellos alegan que genera el desfinanciamiento o los principios que trastoca la configuración del Presupuesto General 2017? ¿Consideras tú que los argumentos de esa lectura causal son válidos, la de los magistrados, o faltó una lectura un poco más técnica, mayores insumos para tomar una decisión o argumentar de mejor manera esta decisión? Bueno, primero, tu pregunta tiene mucho de aspecto jurídico, ¿no? Que yo no soy especialista en Derecho, pero entiendo que ellos, por la naturaleza, digamos, de su trabajo, también les corresponde extenderse, digamos, o modularse en la medida de la solicitud, que es, en este caso, la solicitud de inconstitucionalidad que le llevaron un par de personas. ¿Cuáles eran estas? Lo que hablamos, ¿verdad? No está lo del ITSA, ¿verdad? No está lo que corresponde al pago del FEDICOMISO de obligaciones previsionales, no estaban las devoluciones de IVA, las devoluciones del impuesto sobre la renta, y también, por adición, ellos colocaron el tema de si los letes se aprobaban con mayoría calificada, con mayoría simple, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese sentido, digamos, que sí, yo creo que se han circunscrito y resolvieron lo que correspondía en ese caso. La pregunta es, cuando van desarrollando ellos, en este caso hubiera sido una sentencia o resolución normal, ¿verdad? O sea, limitándose, que se arregle eso, ¿no? Pero cuando van más allá, ¿verdad? Y se vuelve una sentencia o resolución tradicional a una sentencia y resolución estructural, a tal punto que citan casos internacionales reconocidos, ¿verdad? Famosos a nivel de jurisprudencia internacional, y todavía van más lejos, ¿verdad? Y empiezan a decir que las organizaciones no gubernamentales, digamos, ya no van a recibir recursos, sino que quedan fuera, ¿verdad? Porque ese dinero tiene que ser prioritario para todos otros ámbitos más importantes de educación, salud o seguridad pública. Quedan fuera algunas prestaciones sociales que tienen funcionarios de altos cargos, ¿verdad? Entonces, ahí están ellos metiéndose ya en un ámbito bastante complejo, bastante delicado, que tradicionalmente, digamos, le corresponde, en este caso, a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? O al órgano ejecutivo, ¿verdad? Como lo ha expresado el mismo órgano ejecutivo, que ellos ya estaban dando vida al decreto, digamos, de austeridad que siempre ha impulsado el señor presidente. Pero de ahí viene otra pregunta adicional, o sea, es una seguidilla de preguntas. Entonces, si es un fallo estructural de esa envergadura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué para equilibrar el presupuesto? ¿Por qué no hablaron entonces del tema de los ingresos, justamente? ¿Por qué no hablaron del tema de fortalecer, ni siquiera de impuestos? Porque, digamos, eso puede ser muy delicado, puede generar resquemores, digamos, en alguna parte de la población. Pero, ¿por qué no hablar, por ejemplo, de que hayan recursos para fortalecer la política tributaria, ¿verdad? Es decir, recursos que estén orientados a que hayan suficientes capacidades técnicas en la DGI, en la DGA, digo, soy un poquito más técnico en ese ámbito, ¿verdad? Para que se pueda fortalecer la recaudación, sin hablar de más impuestos, ¿verdad? Entonces, sino que se habla, y que estos son ámbitos de gasto, ¿no? Y sino que se habla únicamente y exclusivamente de expulsión, digamos, de algunos beneficios, digamos, que han tenido tradicionalmente los empleados públicos. Me llama la atención este punto, Romel, es interesante porque retomamos un aspecto, una idea que tú mencionaste en el primer bloque, ¿por qué no el tema de los ingresos? Y le quiero sumar otros aspectos. Aparece en el desarrollo de la sentencia algunos puntos, por ejemplo, el equilibrio presupuestario. En la respuesta del Ministerio de Hacienda hace una distinción entre equilibrio presupuestario y equilibrio fiscal. Los magistrados hablan de que hay un equilibrio numérico ficticio en el presupuesto, pero también alega un aspecto es que básicamente hay un aumento injustificado de la planilla gubernamental, están hablando de que hay una cantidad de empleados que tienen salarios onerosos, pero también mencionan que hay gastos particularmente en los tres órganos del Estado referidos a ciertos tipos de servicios, referidos básicamente al tema de hospitalario, al tema de seguros médicos de la Asamblea Legislativa y de otros. Pero esos son los alegatos que se mencionan y me llama mucho la atención que estos constituyen como parte de su argumentación, no tocan en el tema de ingresos y alegan que en función de esto desequilibra el presupuesto. Y por eso es que te hacía la primera pregunta, me deja la impresión que no necesariamente son los argumentos más adecuados o sostenibles técnicamente para discutirse, porque un presupuesto no tiene un principio de equilibrio fiscal por una parte y el equilibrio presupuestario por otra, que el Ministerio de Hacienda alega son cosas distintas y que se deben detener en su justa proporción. ¿Cómo ves tú esto? Sí, primero hay que ser muy concretos, hay que ser muy claros sobre los componentes concretos de lo que corresponde a la devolución de IVA y la devolución del impuesto sobre la renta son aspectos que ya en el año 2013-2014 entidades como la que yo represento, FUNDE, hemos destacado. Lo que sucede es que cuando se elabora el presupuesto, que es un presupuesto, hay tendencias que muestran más o menos cómo va a estar la devolución de ingresos, cómo están las devoluciones de IVA y renta. Y cuando se elabora el presupuesto, prácticamente se pone un dato cosmético que pueden ser 100 dólares, pueden ser tantos millones de dólares, pero realmente hay una tendencia que muestra cuántos millones de dólares realmente es lo que se devuelve. Entonces, cuando uno ve eso, digamos, es un aspecto que nosotros hemos criticado varias veces, uno dice, eso después va a ser falta y para cubrir eso hay que emitir letras del tesoro. Bueno, también pasa lo mismo en el caso de la devolución del impuesto sobre la renta, pero en el caso, digamos, de lo que motivó para mí esta demanda, fue el caso particular del ITSFA y el caso particular del pago correspondiente al fideicomiso de obligaciones previsionales, que eran montos enormes, que andan alrededor de 270 millones de dólares. ¿Qué pasó? En ese momento no había acuerdo político. El ministro de Hacienda ha destacado que fue a iniciativa del señor diputado Rodolfo Parker, que dijo, bueno, como hay que presentarlo equilibrado, ¿verdad? Pongamos mil aquí, ¿verdad? Y pongamos mil acá de gasto, ¿verdad? Para que salga el fideicomiso. Para que salga el fideicomiso. Y pagar con ese financiamiento, tanto el pago del servicio del fideicomiso de obligaciones previsionales, como del ITSFA, ¿verdad? Pero esas negociaciones ya sabemos que están estancadas, están cerradas, y por eso fue que se encontramos ante esas contingencias y tuvimos un primer impago el 7 de abril de este año, ¿verdad? Sé que hay un aspecto, Romel, que me... Perdón que te interrumpa, pero que me llamaba la atención, solo lo agrego a la discusión, si tiene un punto de incorporación a ella, es este aspecto. Sé que es un campo más de lo contencioso administrativo, y es una de las salas dentro de la Corte, pero también es conocido, y probablemente, no sé si los magistrados pudieron haber considerado esto, probablemente un especialista en ciencias jurídicas nos lo podría aclarar, pero ¿por qué no también tener en cuenta procesos de mora de pago de impuestos? Es decir, personas que han sido sentenciadas por no pago de impuestos, y que entiendo que ante la sala de lo contencioso administrativo se dirimen estos procesos y se llevan hasta las últimas instancias. También no sé si pudo tener ahí una cabida a este punto de vista en la emisión de la sentencia, porque también hay una realidad, hay personas o hay empresas fuertes que no están pagando los impuestos o dilatan los procesos hasta llegar hasta lo máximo o hasta la última instancia jurisdiccional para hacer efectivo el pago, y ha insistido el Ministerio de Hacienda que quiere agilizar los cobros de estas deudas. Ese es otro punto a tener en cuenta, no sé si tiene cabida en esta lectura, claro, desde tu perspectiva, más desde las finanzas públicas, porque el ámbito más jurídico probablemente deberíamos tener una reflexión por esa línea, pero bueno. Sí, es que ahí lo que sucede es que cuando se da esta resolución, entiendo yo que cuando resuelve, en este caso la sala, se remite única y exclusivamente a un objeto específico de control, ¿verdad? Se llama objeto de control, ¿no? Entonces, pero dado que la resolución es estructural, ahí uno se pregunta de nuevo, ¿verdad? ¿Por qué este objeto de control no pudo ir más allá? La sala, ¿verdad? O sea, no, porque hace un fallo estructural, pero se remite única y exclusivamente a los objetos de control que citó, en este caso, las personas que pusieron la denuncia, ¿verdad? Entonces, esos son elementos que están allí, y a mí me parece, si como ellos expresan en parte la jurisprudencia de la sala, de que el presupuesto es un entramado de derechos fundamentales. O sea, no veamos el presupuesto, dicen ellos, como simples números o cuadratura de números de ingresos y gastos, sino que en ellos realmente se busca la concreción de los derechos fundamentales de la ciudadanía en general. Entonces, si es así, pero ellos reconocen que a veces hay problemas porque los recursos son ilimitados, también hay una jerarquización de derechos, al menos en términos prácticos, ¿verdad? No significa que hayan derechos más que otros, sino que en términos prácticos a veces el Estado tiene que disponer entre qué es lo más importante, lo más urgente para las personas más necesitadas y qué puede ser lo secundario, ¿no? Y entonces, en esa línea es que ellos hacen la resolución. Entonces, en este caso, como tú dices, se habla de los seguros, ¿verdad? Se habla de los viajes, se habla de los pagos a la ONG. Entonces, en ese mismo ir y venir de cosas, porque no aparecieron, por ejemplo, en este caso, precisamente esos casos que están ahí, ¿verdad? En la sala de lo contencioso administrativo y que ya están a punto de ser emitidos y decir, digamos, si esas personas están evadiendo sus impuestos y tienen que ingresar al fisco prontamente esos recursos, ¿verdad? O por qué no ir más lejos, ¿verdad? Por qué no abordar el tema de los incentivos tributarios que reciben muchas personas, ¿verdad? Naturales y jurídicas, pero que significan también falta de recursos, ¿verdad? Se dan incentivos tributarios porque se espera, digamos, que haya crecimiento y empleo con esos incentivos tributarios que se generan. Pero esos son, incluso son derechos fundamentales. El empleo es un derecho fundamental, pero también es recurso que hace falta en un país que tiene grandes necesidades económicas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no mandatar de alguna forma que también se revisa la política tributaria, no? Entonces, quedan como esos elementos ahí. Y a propósito, tu pregunta me gusta mucho porque hay un especialista, ya falleció, un jurista internacional de prestigio, Ronald Working, ¿verdad? Que precisamente en un libro que se llama La Democracia Posible habla sobre los incentivos, digamos, y exenciones que dio el gobierno de Bush, ¿verdad? Y los momentos cuando se enfrentaban grandes necesidades sectores sociales por el huracán Katrina, dice. Muchos sectores, dice, conservadores, ¿verdad? Y sectores que eran más afines a la derecha, vieron muy, en Norteamericana, vieron muy, con mucho agrado, digamos, esos incentivos que se dieron, digamos, exenciones que se dieron a los contribuyentes norteamericanos, pero muchas personas, digamos, vieron que esa política no era la más correcta, la más adecuada, en un momento en el cual una gran cantidad de gente necesitada, en un estado, digamos, ahí que fue afectado por Mississippi, el huracán Katrina se vio afectado. Entonces, él plantea esas discusiones y proviene, digamos, de un jurista muy respetado. Entonces, por eso es que queda siempre ese dilema que por qué no se abordó el tema de los ingresos, ¿verdad? Yo creo que va a estar ahí presente. Lo que sí hay que decir es que, al ver la resolución de la sala, sí hay bastante jurisprudencia. Ellos han sido específicos en decir que hay que conocer casos concretos. Probablemente, con esa jurisprudencia, otra persona que plantea un caso concreto, ¿verdad? Va a haber una gran riqueza para emitir una resolución orientada, digamos, en el cumplimiento de los derechos fundamentales. Y también aparece, Rommel, el tema de las relaciones de poder político. Y para eso quiero aprovecharme de un clip de la entrevista con Julia Evelyn Martínez hace algunas semanas. Y ella justamente salió en esta coyuntura de la sentencia sobre el presupuesto y también del caso de inconstitucionalidad, el aumento del FOB, que fue un debate también en aquellos días. Tenemos una parte de esa entrevista y nos dio su punto de vista. Luego regresamos para tener tus valoraciones. Veamos. De la sala de lo constitucional tienen como objetivo llevar al gobierno de El Salvador, al Ejecutivo, a una situación tal, ¿verdad? De desesperación fiscal que le obligue a, primero, a aceptar la reforma presentada por la iniciativa ciudadana, es decir, de la reforma presentada por, de la reforma de pensiones presentada por Azafondo, por la AFP, por ANEP y FUSADES, le obliga casi a, lo lleva a ese punto. Y la otra sentencia que se refiere al presupuesto también está orientada, ¿verdad? A quitarle cualquier posibilidad de margen de maniobra que tenga para buscar una alternativa para financiar las pensiones de las personas que ya están jubiladas en el sistema público de pensiones en el ICI y en el INPEP, pero también para financiar las pensiones mínimas de las personas que estaban inscritas en el sistema privado, pero que sus fondos ya se agotaron y, por tanto, ahora el Estado tiene que entrar a financiar estas pensiones mínimas de 207 dólares. Entonces, yo creo que es completo. O sea, esto, si no perdemos la perspectiva, podríamos olvidar que todo el debate fiscal y todo el debate de la reforma de pensiones es un tema, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, es un tema de economía política, es un tema de relaciones de poder. Entonces, ahora lo que ha hecho la sala de lo constitucional es incidir en esas relaciones de poder para aumentar el poder, la capacidad de presión de las AFP, de ANEP, de FUSADE, del Partido ARENA y de los organismos internacionales, como el Fondo Internacional, y debilitar el poder del Ejecutivo en esta coyuntura. Entonces, así es. Este, digamos, es el efecto consolidado de estas dos resoluciones. Ahí teníamos entonces declaraciones de Julia Evelyn Martínez. ¿Cuál es tu posición, Romel? Compartís la idea de Julia Evelyn que habla de relaciones de poder y este escenario, esta toma de decisiones que ubica la sala de lo constitucional en un bloque de relaciones de poder que va en detrimento de las apuestas o de los intereses e ideas que puede tener el gobierno de la república. ¿Cómo lo valoramos? Sí, cuando uno revisa, digamos, la resolución en lo que corresponde estrictamente al tema presupuestario por la resolución final, ¿verdad? Y al fallo final, sí, uno puede identificar que el ajuste, digamos, que indica en este caso la sala, deteriora, digamos, las condiciones de muchos empleados públicos. Sin embargo, es importante también entender el contexto en el cual ya previamente, sin que haya tenido nada que ver esto de la sala de lo constitucional, tanto en el tema de la resolución del fideicomiso como en el tema del presupuesto, ya ha habido funcionarios que han expresado su interés, ¿verdad? Secretario Técnico de la Presidencia y el Ministro de Hacienda en alcanzar un acuerdo con el fondo vía un stand-by. Entonces, es decir, este es un empujón más, pero no puede decirse automáticamente que esté, digamos, parte de esa lógica. También puede entenderse de una forma quizás más precisa, en el sentido de que yo sí no comparto la parte final de la expresión de la licenciada Julia Evelin Martínez, en el sentido de que decía que estaba orientada a que no hubiera recursos para el pago de las pensiones. La sentencia dice lo contrario, ¿verdad? Que se tienen que expulsar todos los gastos supuérfluos para que haya dinero para eso, precisamente, ¿verdad? Quizás eso le va a generar afectaciones a algunos empleados de alto nivel, algunos servicios de lujo, ¿verdad? Pero el origen, digamos, o la visión de la sentencia es expulsar todo aquello que, entre comillas, pero ahí viene la parte difícil, es supérfluo o no es importante o no es relevante, ¿verdad? Para atender realmente estas prestaciones, ¿verdad? Que sí son, digamos así, la relevante. Ahora, eso con respecto al presupuesto, con respecto al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, yo sí creo que esta eliminación, digamos, o expulsión del límite de la elevación del techo del 45 al 50 por ciento, sí presiona, digamos, en este caso más a los partidos políticos para alcanzar otro encuentro, pero no precisamente por alcanzar la medida que ha sido propuesta por la Iniciativa Ciudadana para las pensiones. Sí entiendo que es una de las propuestas más rigurosas, más robustas, pero en su coherencia interna, ¿verdad? En su aparataje financiero, pero de ahí no se deduce que sea la mejor aplicable y la más justa para la población. Entonces ahí hay una diferencia, ¿verdad? O sea, una cosa puede ser muy buena internamente, sólida, estructurada, sostenible, pero de ahí hay que ver qué tipo de tasas de reemplazo genera, o sea, si genera buenas pensiones, si genera una buena cobertura para la ciudadanía. Entonces eso que está en abstracto, cuando ya lo aplicamos a la realidad, veamos cómo funciona y creo que ahí sí, no precisamente la resolución de la sala en esta materia del fe de comiso presiona para que esa propuesta sea la mejor. Tengo que cerrar la entrevista con este último aspecto, Romel, nos resta solo un par de minutos, pero hay una serie de consideraciones que publicó el Ministerio de Hacienda y con la firma del Ministro de Hacienda de la sentencia de inconstitucionalidad y quiero leer rápidamente un aspecto. Menciona en el orden práctico como Ministerio de Hacienda, deseamos saber, diciéndole a la sala de lo constitucional, cómo incorporar las propuestas de reformas al presupuesto con respecto a las recomendaciones de reducción y racionalización de los gastos que tiene la Honorable Corte Suprema de Justicia, tales como la construcción de nuevas y lujosas edificaciones, bonos a los empleados, jueces y magistrados. Algunos se retiran días antes de finalizar su periodo para obtener prestaciones de retiro, becas para empleados y magistrados. Aquí un aspecto también interesante, el Ministro de Hacienda le responde, dice, ok, pero qué pasa con el caso de la Corte Suprema de Justicia, donde también hay una expresión onerosa de gastos y que también se tienen que hacer recortes. ¿Qué opinas de eso? Sí, ese es un caso curioso porque en este caso la resolución de los señores magistrados de la sala proviene, digamos, del organismo que uno podría decir es el menos, digamos, el menos respetable en este sentido, digamos, en cuanto a la administración de sus recursos propios, ¿verdad? Me llama mucho la atención, digamos, este escrito del Ministro, ¿verdad? Porque cuando, esto es una discusión que siempre hemos tenido también los técnicos del presupuesto, son el 6% de los ingresos brutos, digamos, del presupuesto, lo que le corresponde al órgano judicial o es el 6%, digamos, de los ingresos netos, es decir, quitando las devoluciones de IVI Renta. Debería de ser el 6% de los ingresos netos. Esperemos, veamos si son consistentes sellos para este nuevo presupuesto de 2018. Probablemente me voy a atrever yo acá a decirlo, ¿verdad? No sé si estarán escuchando los señores magistrados o el señor ministro. Probablemente cuando presente su proyecto de presupuesto le va a presentar el 6% de los ingresos netos, ¿verdad? No de los ingresos brutos. Y por lo demás también llama particularmente la atención como al momento de votar por esta sentencia o fallo estructural el magistrado, señor presidente, ¿verdad? Que es el que al final firma las facturas, es el que hace un voto como distanciándose de la posición de sus demás compañeros. En el sentido de que él sí no está muy de acuerdo en la eliminación de estos beneficios para algunos empleados públicos, particularmente a los que corresponden al órgano judicial. Entonces, él muy inteligentemente, ¿verdad? Aunque está al final vota, ¿verdad? Y está de acuerdo con la sentencia final, digámoslo así, mata su chucho a tiempo, como diríamos en buen salvadoreño, ¿verdad? En el sentido de que no vaya a tener manifestaciones negativas contra su persona, ¿verdad? En el sentido de generar afecciones de grupos, quizás al interior del mismo órgano judicial, que no estén de acuerdo con la visión que él ha tenido. Entonces, él ahí sí votan todos, prácticamente votan todos los señores magistrados, menos el señor magistrado presidente del órgano judicial de la sala, y dicen no que él ahí sí no está de acuerdo. Claro, él es el que firma la factura, ¿verdad? Y estaría aceptando, digamos, la reducción de estos beneficios para sus empleados, ¿no? Lo cual le podría generar problemas directos ahí en el quehacer del órgano judicial. Perfecto, Romel. Gracias por habernos acompañado y brindado este análisis sobre la sentencia de la sala de lo constitucional referida al presupuesto. Gracias, Romel. Gracias por la invitación, Carlos. Invitar a todos los amigos y amigas, colegas economistas y también personas dedicadas al estudio, digamos, y el quehacer del derecho en nuestro país, que esta es una sentencia muy importante y de la cual lamentablemente hemos visto en diferentes gremios, tanto en el jurídico como en el económico, poca reflexión, ¿verdad? Yo creo que es algo nunca antes visto, ¿verdad? Y creo que es necesario que lo estudiemos, ¿verdad? Hay una jurisprudencia importante ahí y que también reflexionemos en el ámbito académico sobre el alcance de ella. Perfecto, Romel. Gracias por habernos acompañado. Permítanos una pausa. Volvemos en instantes.